Miren nomás a quien me encontré en el gimnasio ¿Qué haces aquí Javi? ¿Qué? ¿A poco ya vas a hacer fitness? Sí, soy fitness ahorita Ay, ¿a poco sí, papá? Sí, lo traigo, mira, la quiere copiarme Ah, mira, pues a ver, quiero ver qué traes Quiero ver qué rutina trae Eso, don Javier, dele, dele Mira nomás, quien lo viera Bien fitness el señor Ok, me toca a mí, yo también le quiero calar Uno Dos A ver yo, a ver yo A ver tú Javi Uno, dos, tres Ay, Javier de la Torre González, Martín del Refugio Mira nomás Bueno, ¿qué pasa? Le están poniendo aquí a Javi unos ejercicios para principiantes Este, ¿y cómo lo está haciendo, entrenador? Estoy empezando, no se sabe todavía Uh, que lo estás haciendo bien mal Y tú ni sabes nada A ver ahorita Deja que te enseñe Fuerte, aquí, te agarras Fuerte Fuerte Javi, así recio, recio Eso Abajo a la rodilla Abajo a la rodilla ¿Qué hizo? Justo Atrás, a la rodilla Derechita a la espalda, derechita a la espalda Es derechita, pero así A la rodilla, que baje a la rodilla Cerrado y a la rodilla No, mi hijo, tú vas a estar igual que yo para el gimnasio Uy, ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Yo me cansé Tu vas, que sobre, porque si lo pones aquí, te va a doler aquí No, le dole Y tienes que apretar así El cuerpo ¿Aquí? A la rodilla A la rodilla Cierra la rodilla, sí A la rodilla Que pegue a la rodilla No, no, no No puedo con la rodilla, pa' Bajo más Javi que yo, yo creo A la rodilla Vamos a tomar agua, ¿no? Vamos a tomar agua, ¿eh, papá? Ahorita veremos Corre, corre, corre ¿Te está gustando el gimnasio, Javi? No, con este maestro es bien estricto No podemos hacer nada, Carla Pero está bien, Javi, ese es el punto Ok, pues, me está gustando Miren cómo los traigo bien afilitados, miren ¿Van a venir conmigo otra vez mañana? No, 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 no ¿Por qué no, hijo? Mañana es el día libre Mira, papá, su cría Véalo, las ganas que tiene de hacer ejercicio Ya se cansó, mi hijo, también ya hizo mucho ¡Ay, no ha hecho nada! ¿He hecho más yo? No es cierto, ¿verdad que no, mi hijo? No, pues ya hice como muchas veces Pues miren, estuvo bien coincidir con estos señoritos En el gimnasio, me hicieron hacer mucho ejercicio Y pues, estuvo chido, ¿no, Javi? ¿Tú qué opinas? Pero este maestro es tripto, no me gusta ¡Ay, así es bien estricto! ¡Adiós, apa! ¡Adiós! Este, el gimnasio lo cierran temprano, ¿eh? Sí Pues, por fin a la tarde, es tripto Desde la mañana venimos nosotros Y luego nos regaños de todo lo que hacemos, ¿verdad? ¡No, gracias! ¡No, gracias!